y con algo me detenido. Después de todo lo que pasó, sé que siempre tengo que seguir a mi corazón. ¿Y qué te está diciendo ahorita? ¿Quieres saber qué me está diciendo? Sí. Bueno, en este momento mi corazón está latiendo muy, pero muy fuerte y dice... León, León, León. No sé de qué te estás riendo. Te estoy hablando en serio. Ya sé, ya sé. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Que te amo, Violeta. Y te quiero prometer en esta ciudad, en este mágico lugar. Que te voy a amar para siempre. Yo también. Y por favor, hay que prometernos que jamás nos vamos a volver a separar. Te lo prometo. No, ya es. No, ya es. No. No, ya es. Yo también meŁme la misma.